Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a hacer un repaso de una de las categorías gramaticales que pertenecen al inventario de las palabras invariables. Es la interjección. Antes de empezar, recordamos que las palabras invariables son aquellas que no sufren modificaciones en su forma, es decir, que no varían. En la definición de interjección encontramos que es una clase de palabras capaz de formar por sí sola enunciados que son generalmente exclamativos, ya que lo normal es que se pronuncie de manera muy viva. La interjección se emplea para comunicar sentimientos e impresiones, para poner de manifiesto diversas reacciones afectivas o incluso para inducir a la acción. No se utiliza para describir contenidos, sino para llevar a cabo acciones como saludar, como animar, brindar, manifestar sorpresa o contrariedad, entre otras muchas posibilidades. Cabe destacar que una de las características de las interjecciones es que suelen pronunciarse con una intensidad y con un tono particulares. También esa pronunciación se ve reflejada en la escritura porque algunas aparecen entre signos de exclamación y otras entre signos de interrogación. O también pueden aparecer insertadas en enunciados exclamativos. Muchas de las interjecciones son monosilábicas y presentan particularidades fonéticas como la F final o la J final, que no son comunes en la lengua española. Desde el punto de vista sintáctico, las interjecciones forman enunciados por sí solas. Así no modifican ni determinan a las demás clases de palabras. También pueden aparecer insertadas en otros segmentos mayores o aparecer concatenadas, de manera que aparezcan seguidas unas de otras. Vaya, vaya, eiei, etc. Desde el punto de vista gramatical, se distinguen dos grupos de interjecciones, las propias y las impropias. Las propias se emplean únicamente como interjecciones, es decir, no ejercen ningún otro papel gramatical. Se exceptúan en este caso los usos nominalizados de las interjecciones, como por ejemplo los olés, los vivas, etc. Las interjecciones impropias se crean a partir de formas nominales, verbales, adverbiales o adjetivales. Por último, desde el punto de vista semántico, distinguiremos también dos tipos de interjecciones. Las interjecciones apelativas o directivas y las interjecciones expresivas o sintomáticas. Las apelativas se dirigen a algún destinatario que no tiene por qué ser necesariamente humano o no tiene por qué estar presente. La intención es moverlo a la acción o despertar en él sentimientos o alguna actitud. También pueden tener alguna función social como puede ser brindar, saludar o despedirse. Las expresivas se caracterizan por poner de manifiesto diversas reacciones o estados de ánimo del hablante, es decir, manifestar sus sensaciones, sus sentimientos u otros estados de ánimo. El inventario de las interjecciones no es un inventario cerrado, sino que caben en él multitud de voces y de expresiones que nos sirven para comunicar nuestros sentimientos, nuestras impresiones o poner de manifiesto reacciones afectivas. Las interjecciones constituyen enunciados de naturaleza exclamativa, pero no son las únicas expresiones que los conforman. Así podemos distinguir también entre los enunciados exclamativos, las locuciones interjectivas y los grupos interjectivos. Las locuciones interjectivas son expresiones fijas que realizan la misma función que las interjecciones, pero están formadas por dos o más palabras y constituyen una sola pieza léxica. Los grupos sintácticos interjectivos están constituidos por las interjecciones y diversos complementos que las acompañan. Estos elementos pueden ser un grupo nominal, un grupo preposicional o una oración. Espero que este vídeo te sirva de ayuda para poder reconocer qué es una interjección y también identificarla. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo.